Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El técnico del deporte Estolima, Hernán Torres, contó cómo ve a Radzil García en el conjunto colombiano que viene participando de la Copa Libertadores ante las críticas por parte de la propinchada, además explicó la ausencia del volante peruano en el último partido de su equipo. Radzil no estuvo ante el Cortulvá, pues estamos haciendo rotación, ya que nosotros estamos jugando tres torneos y estoy rotando la nómina constantemente. Radzil en los últimos cinco meses ha venido adaptándose. Usted sabe que adaptarse al fútbol de un país a otro no es de la noche a la mañana. Él se ha ido adaptando al grupo, a la intensidad que queremos y que se juega acá. Él ha ido evolucionando y ya se está adaptando. Pienso que pronto va a estar bien, puesto que se le ve el empeño y interesa por adaptarse al trabajo y a la idea que tenemos de juego. Radzil es un jugador técnico y los jugadores de esas características se adaptan, así que va en ese proceso. Esperemos que se consolide lo más rápido posible. Como se recuerda, hasta ahora, el seleccionado nacional jugó en 13 partidos con el equipo Pijao, 10 por la Liga Colombiana, uno por Copa Libertadores, uno por la Copa de Colombia y uno por la Superliga de Colombia, donde les dio el título con una asistencia, por lo que es uno de los cinco peruanos campeones en el extranjero de este 2022. Lastimosamente, las críticas siguen cayéndole porque era el refuerzo que debía darle cierta jerarquía al club colombiano, al ser habitual convocado por Ricardo Gareca, pero esto no se evidencia en la cancha. Esperemos entonces que pueda seguir progresando en su juego. Uno de los habituales convocados por Ricardo Gareca a la selección peruana era Paolo Hurtado. El popular caballito, desde que llegó a la Unión Española de Chile en septiembre del 2021, no aportó demasiado al equipo hispano. Es por esto que las críticas también arrecian, sobre todo, a la erigencia. Tanto así, que el presidente del equipo, César Bravo, dio las razones por las que el peruano no aparece en las convocatorias. La ausencia de Paolo Hurtado en el equipo es que lamentablemente ha tenido lesiones. Que no le permiten agarrar continuidad en el equipo, pero ya está recuperado y podría volver a las convocatorias. Él está a disposición de nosotros al 100% recuperado. Ha sido muy difícil para él porque no ha podido jugar lo que él esperaba. Si hacemos un rápido repaso, veremos que desde que llegó a Chile el año pasado, Paolo Hurtado solo ha podido jugar en dos encuentros, sumando un total de 95 minutos, por lo que muy probablemente pueda dejar el club a medio año, cortando su contrato que tiene hasta diciembre del 2022. Como con casi todo ex jugador aliancista, se le vinculó en su momento al club de la victoria, pero veremos cómo acaba la carrera del caballito. La selección peruana de fútbol sub-20 igualó a uno ante Uruguay en su primer partido amistoso disputado en el complejo celeste en Uruguay. Recordemos que la blanquirroja se viene preparando de cara al sudamericano a jugarse el próximo año. A los 44 minutos, Andrés Ferrari abrí el marcador para el equipo charrúa, mientras que el gol peruano llegaría a los 67 minutos por intermedio de Catril Ceballos, actual jugador de la reserva del Racing, del cual ya hablaremos en un video especial más adelante. Atentos al canal, además hay que destacar que el amistoso fue visto por el técnico de la selección mayor de Uruguay, Diego Alonso. Por su parte, los dirigidos por Gustavo Roberano se enfrentarán nuevamente ante la selección de Uruguay en el Parque Palermo el próximo jueves y luego viajarán a Buenos Aires para los dos amistosos restantes frente al Argentín. Como se sabe, el torneo sudamericano sub-20 se realizará en Colombia el próximo año, el cual dará 4 cupos a la Copa del Mundo de la categoría en Indonesia el mismo 2023. El volante de Alianza Lima, Pablo Lavandeira, confesó cómo deben de jugar el encuentro ante el Colo Colo de Chile por la Copa Libertadores para obtener su primera victoria en este torneo luego de más de 10 años. Debemos ser muy eficaces, debemos hacer un partido inteligente, seguramente estar muy concentrados a la hora de defender porque ellos tienen jugadores en ataque importante, pero por sobre todas las cosas salir a proponer y hacer nuestro juego e imponer nuestro juego. Ojalá nos puedan acompañar, que llenemos el estadio y que todos juntos hagamos las fuerzas posibles, tengamos pensamientos positivos y mucha fe para el día jueves quedarnos con esa victoria tan importante para nosotros. Como se recuerda, el equipo dirigido por Carlos Bustos viene de golear por 5 a 2 al Carlos Stein por la fecha 12 del torneo de apertura de la Liga 1 Betson 2022, pero en Copa Libertadores acumulan 26 partidos sin poder ganar, por lo que el triunfo frente al cacique este jueves a partir de las 9 de la noche en el Estadio Nacional de Lima es donde depositan todas sus esperanzas para zafar de esta pésima racha. Y yendo a la otra mitad de la gloria, por el grupo B de la Copa Sudamericana 2022, el Racing de Avellaneda ganó en su visita al Cuyabá en Brasil. El marcador se abría por intermedio de Marlon para los locales, sin embargo los albicelestes lo harían vuelta con los tantos de Aníbal Moreno y Enzo Copetti en el segundo tiempo, con lo que el equipo argentino se mantiene en la pelea por los octavos de final del torneo, ya que están igualando con 9 puntos al Melgar de la equipa pero con menor diferencia de goles. Ya que la alegría de la noche peruana fue el triunfo del equipo Characato por 2 a 1 en el Estadio Centenario de Montevideo frente al River Plate de Uruguay. Y luego del encuentro, uno de los goleadores, Bernardo Cuesta, dejó sus sensaciones en caliente de lo que fue este encuentro. Muy dura, muy sufrida, era lo que veníamos a buscar, después nos quedamos con 10 pero bueno el equipo demostró jerarquía, garra y bueno lo pudimos ganar sobre el final. Al final pensamos que se nos escapaba pero pudimos conseguir la victoria. Por su parte, el anotador del gol de la victoria, Jean-Pierre Chimbot, dejó un mensaje para toda la hinchada arequipeña. Hola que tal, les saluda a su amigo Jean-Pierre Chimbot-Rerán y quiero saludar a toda la familia roja y negra, agradecerles por todo el apoyo brindado, los que pudieron venir al estadio, los que en sus casas nos alentaron, el triunfo es para ustedes. Cuídense bastante, nos vemos pronto por la unza, roja y negra. Como se recuerda, el equipo mistiano deberá visitar al Racing Club en el Cilindro de Avellaneda el próximo miércoles 18 de mayo, en lo que será una verdadera final por saber que equipo accederá a la siguiente ronda del torneo. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Quique Cardoza, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Gabriel Córdoba, DJ Franco Jiménez, Cristian Ugarte y un saludo especial a nuestros miembros máster Sebastián Simpión y honramos con un saludo especial al dios del canal Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantía nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.